Ay papi Ay papi Que rico, que rico, que rico, mi amor Que rico, que rico, ay papi Que rico, que rico, que rico, mi amor Que rico, que rico, mi amor Ay papi Ay papi Ay papi Que rico, que rico, que rico, mi amor Que rico, que rico, mi amor Ay papi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.